Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo, fíjate en mí, en Borderlands 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que fijar a 100 enemigos usando la habilidad de fijación. La habilidad de fijación es la habilidad de acción de sirena. Si queremos conseguirlo más fácilmente podemos desbloquear las habilidades que muestro en pantalla e ir a una zona de nivel bajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Ja, ja! ¡Aplica el cubo! ¡Déjalo! ¡Vaya, vaya! ¡Suscríbete!